¿Qué tal amigos? Buenas, bienvenidos al canal Driveball Decoraciones A1. Como les había prometido, colegas, vamos a averiguar cuánto se está pagando hoy en día en Lima a un maestro de Driveball, cuánto se le está pagando a un ayudante, cuánto se le está pagando a un oficial, cuánto se le está pagando a un operario. Esto es muy importante, colega, para que ya ustedes sepan más o menos cuáles son los precios de los jornales. Por eso decidí hacer este video para compartir con ustedes esta información que me parece que es importante. Ok. Por ahí viene mi pata Jordi, vamos a verlo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Jordi modelando. Sí, Jordi, en HD. Ahí está Jordi. Ahí está Jordi. Vamos a preguntarle a Jordi a ver cuánto gana. Bueno amigo, aquí ya lo atrapamos, casi se me escapa. Acá lo tenemos a Jordi. Y ahorita que subamos a la chamba, vamos a preguntarle cuánto está ganando él su jornal y cuánto ganaba anteriormente cuando empezó. Bueno amigo, aquí estamos, ya llegamos a la chamba. Aquí estamos con mi casa Jordi. Vamos a preguntarle a Jordi cuánto empezó él ganando Driveball y cuánto gana ahorita. ¿Ya? Hola Jordi. Hola Jordi. ¿Cómo están? Bueno, yo aprendí este... En el Driveball ganando este 40 soles diario. 40 tengo más de 9, 9 años. 10, cerca de 9, 10 años en el Driveball y me pagaban 40 soles. Ajá. Ajá. Dime, ¿cuánto ganas tú ahorita, después que ya tienes todas tus herramientas que aprendiste? ¿Cuánto ganas más o menos tu día o de repente por obra? Bueno, por día estoy ganando cerca de 120. Bueno amigo, lo justo. O sea, hay que pagar lo justo. Así que, ya saben maestros, cuando un operario tiene todas sus herramientas, todas sus cosas, el mínimo que tienen que ganar es 130, por lo menos, pues su día. Que le salga 10 pasos al muerto y le queden sus 120 líquidos. Si tira y sabe de verdad su Driveball. Ahora amigos, vamos a ver a mi amigo, a mi causa, Kevin. Vamos a ir donde Kevin. Vamos a preguntarle, ¿cuánto gana Kevin? ¿Vale? Bueno hermanos, ahorita nos dirigimos allá a Surco, donde está trabajando Kevin, donde, ¿se acuerdan? Donde está ahí Kevin arreglando la... Que habían hecho otros patas. Ahorita nos dirigimos allá hermanos. Este, vamos a preguntarle a Kevin, a ver cuánto más o menos gana. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto, cuánto él empezó ganando? Y también le voy a presentar a la superestrella China, que es de Lima. Bueno amigos, antes de continuar con esto, quiero hablarles. ¿Se acuerdan de lo que comenté ayer acerca del trabajito que estábamos arreglando? Voy a hacer esta pequeña pausa para hablarles rapidito acerca de esto. Este, miren, aquí el trabajo se había hecho mal. Entonces, nosotros lo que vinimos a hacer fue arreglar todo. Y hacer un departamento, ya que la persona que está trabajando aquí, bueno, dejó todo esto botado. Esto es el material que hemos sacado. Habían puesto unos cuantos tabiques, este, pero no lo habían hecho bien. Y se notaba en el trabajo que se había hecho. No, no venimos a criticar a nadie hermanos, ni nada. Pero, este, yo creo que fue una pérdida de tiempo, es una falta de respeto para esto del drywall. Porque, ya saben amigos, siempre hay que capacitarse bien para hacer las cosas y no tener este tipo de problemas, hermanos. Este, acá lo que podemos ver son las placas que sacamos. Son casi 30 placas, amigo, imagínate. 30 placas a la basura. Este, hay un montón de parantes, estructura. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer una limpieza de todo esto. Y luego vamos a empezar nosotros a armar nuestros tabiques, que ya te lo voy a ir publicando de a poco. Para que veas cómo se hace un departamento de drywall desde cero. Y nada, quise hacer esta pequeña pausa para comentarle esto. Que esta era la chamba de la cual le estaba hablando ayer. Entonces, hermanos, yo creo que no es. Tenemos que tener un poquito de conciencia. Porque, incluso, este cliente de aquí, este, ahora que empezamos nosotros, está desconfiado con este tema del drywall. Piensa que no va a quedar, que cómo será. Entonces, yo he tenido que, hoy día, darle unas pequeñas pautas. Para que él entienda que, sí, si se trabaja bien el drywall, no hay problema. Entonces, eso es lo que me generó, este, hacer esta pequeña pausa para este video. Antes de continuar con la encuesta, amigos. A ver de cuánto gana mi causa Kevin y mi causa Chineke. Vale, este, nada, se lo quería comentar rapidito. Hermanos, este, ya verán más avance de este proyecto de a poco. Conforme se vaya avanzando, voy a ir publicando videos de este proyecto, ok. Y nada, continuamos con la encuesta. Voy a presentar a la estrella del drywall de colaciones, Chineke de Lima. Chineke, ¿qué tal? A ver, Chineke, dile cuánto empezaste tú ganando en esto del drywall. Bueno, yo comencé ganando así como 80. 80 soles, me parece un buen precio para una persona que se inicia en el mundo del drywall en estos tiempos, ¿no? Ahora yo iba subiendo, exactamente es lo que iba aprendiendo también, ¿no? Ahora que más o menos sé, y ahora tengo mis más, y me da un cosita, ya estoy ganando 100 soles por 10. Claro. Ya ves, este, así empezamos todos, ganando ya poquito. Tiene que, ya, ya tiene su herramienta, ya tiene que, ya sabe la chamba. Entonces, este, es por eso que ya, ya está ganando un poco más. Pero ahorita le voy a presentar a alguien, a alguien que ya ustedes saben, es Kevin. Kevin 5 estrellas, aquí está. Hola, Kevin. Kevin está haciendo sus tijerales, vamos a hacerle una entrevista a Kevin ahora, a ver qué, cuánto gana Kevin. Hola, Kevin. Kevin, tú cuando empezaste el drywall, ¿cuánto ganabas? Contarte. Yo comencé con 50 soles. Bueno, Kevin comenzó con 50 soles. Bueno, amigo, a mí, en lo personal, 50 soles me parece poco porque si le contamos el pasaje, la movilidad, imagínate, te vas a venir ganando como unos 30 soles el día en estos tiempos. Bueno, para una persona que tenga 4 o 5 años en el mundo del drywall, a mí me parece poco. ¿Sí o no? Hasta ahora... Hace 3 años, 4 años. Hace 4 años, pero hasta ahora va ganando, ¿ah? Porque nosotros empezamos con menos. Entonces, ahora Kevin, ¿cuánto ganas? Porque ya tienes tu cosa, si ya la conoces. Tengo todo, mi cerrabiento, implemento completo. Y hoy está 120, jornalito. 120. Y ya, amigo, ya ves. Así comenzamos, todos, todos, todos comienzan así, gente. Así que, ahora le duro al drywall, vamos a ver. Ya ven, amigo. Bueno, amigo, cuando yo empecé en este maravilloso mundo del drywall, se los juro que a mí no me pagaban nada. Yo trabajaba con una persona que era mi cuñado. En realidad, él nunca pagaba. Siempre me decía que no, que no salió el cheque, que no salió, que la otra semana, que la otra, que la otra. Y así me pasé meses, amigo, pero me tomé el tiempo de observar bien y aprender bien este rubro para luego independizarme por mi cuenta. Y esa fue una de las cosas que me ayudaron a trabajar de forma independiente porque yo, a pesar de que no me pagaban, seguía y seguía tratando de aprender lo más que pueda hasta que llegó el punto que me abrí por mi cuenta y fui buscando trabajo por ahí en tiendas de drywall aquí si necesitaban operario. Ahí fue que conseguí mi primer trabajo y a mí me pagaban aquí mis primeros 30 soles. Recuerdo, para mí eso era un montón de plata. Eso me alcanzaba para pagar mi cuarto. Aunque a veces, hermano, no salía el pago como siempre. Llega la semana y te dicen no hay plata. Uy, imagínate, eso es una locura y ustedes lo saben. Y bueno, conforme fueron pasando los años, el precio ya fue aumentando. Uno se va comprando sus herramientas. Va demostrando que uno sí sabe de drywall y por eso te empiezan a pagar un poco más. De ahí empecé a ganar este 60, 70, hasta llegar a los 80. En ese tiempo, en ese entonces, me sentía pitucazo. Ya sabes, ganando 80 a diario, pero te estoy hablando del 2010, 2011, 2012. Y nada, yo sé que, colegas, hoy en día el maestro de drywall se gana hasta 150 soles. El operario puede ser que se gane entre 130 y 120, dependiendo de si chambea o no. El oficial siempre se va a ganar algo de 100 soles porque ya el oficial tiene conocimiento. Ya sabe cortar, ya sabe trazar, no tiene que estar detrás de él. Y por ahí el ayudante que se gana entre 70 y 80 soles. Eso es lo que se está pagando, colega, aquí los jornales hoy en día, 2020. Yo espero que te haya gustado este video, amigo. Si tienes una duda, déjamela ahí en la caja de comentarios. Ya sabes, estamos aquí para ayudar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.